Con su permiso, presidente, quiero iniciar por algo que es obligación de todos reconocer a cada una y cada uno de los trabajadores del Senado de la República, a los que están trabajando aquí con nosotros en el recinto, pero a los que no vemos de repente, a los que están en resguardo, a los que tienen que ver con limpieza, a los que tienen que ver con cada una de las tareas de este Senado y, por supuesto, a Protección Civil y a cada uno de los que han hecho posible que esto pueda funcionar de la manera que haya sido, pero que pueda funcionar. Dicho, desde luego quiero incluir ahí a toda el área de apoyo en servicios parlamentarios, en tesorería, en cada una de las áreas del Senado, la verdad es que no hay absolutamente ninguna queja, es todo lo contrario. Me parece que hay que destacar el trabajo que hacen, que al final con todo y todo tienen que por momentos soportar a las y a los senadores como son. Así que muchas gracias a todos. Quiero además, dicho esto, que desde nuestro punto de vista, y aquí quisiera también incluir a las y los senadores del PAN, este Senado queda de ver, queda de ver mucho. Llegamos aquí el primero de septiembre del 2018 y estoy seguro, de verdad, que así lo creo, que muchos y muchas llegaron con la intención, con la ilusión de poder hacer para algunos, como en mi caso, la primera vez, senador, hacer cosas que pudieran trascender y que pudieran realmente significarse. ¿Para qué? Para buscar un mejor México, para buscar condiciones mejores para la patria. La verdad es que transcurrió el tiempo, vino desde la instalación y empezamos a conocer, yo digo que por desgracia, cómo se fueron dando las cosas en nuestro país. Desde el primer día de la gestión de este gobierno empezamos a ver actos de provocación, actos de división, insultos también por parte del presidente de la República a una gran cantidad de personajes de todo tipo, no solamente a los que están en política, sino a los que no lo están, pero que él asume que forman parte de grupos que lo quieren lastimar. Y desde el inicio de su mandato vimos cómo provocaba la desunión entre los mexicanos, cosa que por cierto me parece que es una verdadera insensatez, cuando lo que tiene que hacer un país que necesita tanto es unirse y provocar esta solidaridad que pudiera permitir a todos avanzar. Lamentablemente no lo hizo, pero no fue eso solamente lo que provocó la desunión y la desigualdad y la confrontación, sino que aquí, en esta Cámara, provocó que los y las senadoras de Morena y de sus grupos parlamentarios aliados confundieran cuál es su verdadera labor, cuál debe y debió ser su trabajo, a favor de quién deberían estar. Y aquí han dicho algunos de mis compañeros que me han antecedido, sobre todo los que están en la oposición, han hecho un recuento puntual de las cosas que se dejaron de hacer. Y claro que otros, los que están con el oficialismo, han dicho todo lo que se hizo, pues sí, evidentemente se aprobaron cosas y algunas, pocas, así con los dedos de la mano casi, buenas para el país. Pero hubo otras muchas que se quedaron ahí pendientes, que realmente no pudieron hacer que esta Cámara fuera mejor, que le sirviera mejor a este país. Y entiendo por qué van a decir la pandemia, desde marzo del 2020 hasta marzo del 2022, dos años difíciles, complicados para el país, en la que por cierto hay que decir que fue un manejo desastroso y que murió gente que no debió morir por no haberla atendido como debió hacerlo el gobierno. Hoy tendríamos que tener en este país mexicanos que debían estar con vida y que gracias a un manejo irresponsable y a un manejo simplemente dejado, perdón la expresión, alá y se va, murieron personas que no debieron haber muerto en estos años. Hoy es una realidad eso. Pero con el tiempo vimos cómo se fue dando la conformación y las ideas y el procesamiento de las ideas aquí por parte del oficialismo. Y por ello encontramos que muchas de las cosas que se aprobaron eran absolutamente inconstitucionales. Y fue así que cuando notamos esta intransigencia, pues se creó este bloque de contención y el bloque de contención permitió interponer acciones de inconstitucionalidad, que muchas de ellas han prosperado, otras están todavía pendientes de resolver, y que ha sido un contrapeso y desde luego en algunas votaciones un límite para cosas que de otra manera se habrían aprobado. Si no es porque la ley les obliga a tener mayorías calificadas. Yo creo que este fue lamentablemente un tiempo perdido y hay que decir que el tiempo es un recurso no renovable. Hoy encontramos motivos de celebración, pues sí habrá algunos, yo no digo que no haya ninguno, pero yo creo que en resumen podríamos decir que este ha sido un Senado que le falló a México, que no hizo lo que tenía que hacer en un momento histórico. Encontramos a un país que sí tenía problemas, por eso se ganó, por eso la gente compró la idea de transformar y de hacer de este un mejor país, de volver a los militares, a sus cuarteles, de hacer que la economía creciera, de que la gasolina costara 10 pesos, de todo eso que se dijo y que lamentablemente no ocurrió. Y perdimos la oportunidad de, atravesando ese momento histórico, hacer algo que nos pudiera dignificar como cuerpo legislativo. Yo la verdad, en lo personal y creo que puede ser la opinión de algunos más, no me siento orgulloso como Senado del trabajo que se hizo, porque creo que faltó mucho, muchísimo más. La polarización, la división, lo único que hizo fue provocar que aquí no sucedieran las cosas y que, hay que decirlo, a ustedes en el oficialismo les mandaran a votar cosas. A veces, hay que decirlo, porque a veces nos encontrábamos a gente en los pasillos que ni siquiera creían en lo que iban a votar, pero así lo tenían que hacer, cuando no debía de ser así. Por eso dije hace un rato que confundieron quién es el jefe, cuando debían ser los ciudadanos, pensaron que el jefe debía de ser y al que tenían que atender era el presidente. Y para eso no estamos aquí, ninguno de nosotros, ni ustedes mismos están aquí para ello. Yo creo que hay muchos pendientes con México, como ya lo han dicho algunos de los compañeros que me antecedieron en el uso de la voz. Yo creo que lo que nos espera para este país, que por supuesto se va a construir en apenas 33 días, o a partir del día 33, debe ser un México totalmente diferente. Debe ser un México que proponga que las cosas marchen en comunión, que podamos tener sí las diferencias, porque se vale tenerlas, es normal que haya diferencias. Lo que no es normal es que esas diferencias impidan que lo que es lógico, que lo que es obvio, que lo que se ve y que no se tiene que juzgar, no pueda caminar simplemente por una razón ideológica. Y eso es lo que ha pasado aquí. Yo creo que hay innumerables muestras de cómo se han hecho las cosas de manera insuficiente, para decirlo de manera elegante, en este Senado. Podríamos haber dado muchos mejores resultados. Pero les decía, este 2 de junio está la oportunidad y ojalá toda la gente que nos ve y nos escucha a través del canal de Congreso, a través de los noticieros, a través de cada una de las redes sociales de todos nosotros puedan entender que es un día, sólo un momento, el 2 de junio, para cambiar la realidad que tristemente tiene este país y que en este Senado ha provocado simplemente, por decirlo, una inacción. ¿Por qué no se pueden celebrar los triunfos y los dictámenes aprobados? Pues sí, sí son mayoría. Pero ¿cuántas veces atendieron realmente la necesidad de cambiar las cosas? Pues nunca, por más que se les dijo. Y eso es lo que hay que decir. Y por ello yo estoy seguro que este 2 de junio vamos a tener en una elección un desarrollo ejemplar de la ciudadanía, poniendo a Xochitl Galvez en el lugar que merece y a este país en el rumbo y en la ruta que requiere. Y por eso es lo que estamos buscando entre todos, construir. Y lo digo orgullosamente desde el Partido Acción Nacional, donde siempre luchamos porque las cosas fueran bien y se actuara con objetividad y con la razón en la mano. Y ustedes lo impidieron en muchas ocasiones, en muchísimas ocasiones. Hoy estamos buscando entre todos construir esa patria ordenada y generosa y esa vida mejor y más digna para todos. Y en ello nos tendríamos que sumar todos y cada uno de nosotros. Este Senado quedó a deber. Hagamos pues lo necesario en donde quiera que nos encontremos en el futuro. Es cuanto, Presidenta.